Querido hermano, la vida no se mide por las veces que respiramos, sino por aquellos momentos en los que reconocemos el susurro de Dios en medio del caos. En la vastedad del universo, en la inmensidad del cielo y en la complejidad de la creación, se esconde una verdad sencilla y profunda. Cada detalle ha sido diseñado con un propósito. No hay hoja que caiga, ni ave que cante, ni amanecer que no tenga el toque divino de nuestro Creador. Cada vez que levantamos la mirada y nos maravillamos ante el cielo, es un recordatorio de la gloria de Dios. El mismo Dios que cuidadosamente creó el universo, también nos diseñó a nosotros. Y así como cada estrella tiene un lugar en el firmamento, tú también tienes un propósito especial en esta vida. La melodía de los pájaros, el aroma de las flores en la mañana, el sabor del café recién hecho. Todo ello nos habla no solo de los placeres sencillos de la vida, sino también del amor inmenso con el que Dios nos ha bendecido. Son pequeños detalles que en su sencillez nos revelan un amor incondicional, una pasión divina que no conoce límites ni barreras. O por ejemplo, tu familia. Esas personas que Dios ha puesto en tu camino son un reflejo vivo de ese amor. En sus risas, en sus abrazos, en los momentos compartidos, puedes ver la mano de Dios trabajando, tejiendo historias y construyendo recuerdos. Cuida de ellos, valóralos y reconoce en ellos el regalo divino que son. Y mientras caminas por esta vida, recuerda siempre la importancia de tus palabras. Tus palabras tienen el poder de construir o destruir, de sanar o herir, de bendecir o maldecir. Antes de hablar, reflexiona y pregunta. ¿Estas palabras reflejan el amor de Cristo? ¿Traerán vida o causarán dolor? Que cada palabra que pronuncies sea una manifestación de la verdad y el amor de Dios. Además, no olvides que tu vida es un regalo, un milagro que no debe ser desperdiciado en vanidades o preocupaciones. Cada día es una oportunidad para acercarte más a Dios, para descubrir su propósito para ti y para ser un reflejo de su amor en el mundo. Vive con pasión, vive con propósito y sobre todo, vive con amor. Porque en ese amor divino encontrarás la verdadera esencia y el propósito de tu existencia. La vida es un camino en el que a menudo encontramos obstáculos y oscuridad. Pero incluso en esos momentos, la luz de la fe y la protección divina son refugios inquebrantables para el que cree. Contemplar un nuevo día es un regalo, una oportunidad que se nos presenta para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, reconociendo que cada amanecer que se nos otorga es una obra divina, un lienzo pintado por el más grande de los artistas. Es un día creado para la alegría, el gozo y sobre todo, para vivir bajo la protección y el amor de Dios. No es un secreto que en nuestro camino encontramos adversidades y desafíos, que a menudo parecen diseñados por fuerzas que buscan nuestra caída. Pero es crucial recordar que, si bien hay fuerzas que puedan intentar destruirnos, hay una fuerza más grande y poderosa que vino con un propósito de vida y abundancia para nosotros. Es natural preocuparse por los peligros que acechan en cada esquina, ya sea al caminar por una calle, al viajar en un coche o al embarcarse en un avión. Sin embargo, la verdadera protección no se encuentra en la ausencia de peligro, sino en saber que estamos resguardados por una presencia divina que supera cualquier adversidad. Querido hermano, las promesas divinas son el refugio donde encontramos la certeza de que somos protegidos y amados. Como menciona el Salmo 91, el verdadero anhelo es habitar bajo el abrigo divino. Encontrar refugio en la sombra protectora y confiar en que incluso en los momentos más oscuros estamos acompañados por ángeles que velan por nosotros. Los temores pueden surgir y las montañas de la vida pueden parecer insuperables. Sin embargo, tener fe es saber que aunque la tierra tiemble y los mares rujan, hay una roca eterna que permanece inquebrantable. Es vital recordar que ningún plan malicioso tiene el poder de prevalecer cuando se confía plenamente en la protección divina. Además, en medio de las tinieblas que pueden surgir en nuestro camino, hay una luz esperando brillar. Esa luz no solo alumbra el sendero, sino que también ilumina las soluciones a los desafíos que enfrentamos. Es una luz que trasciende, que transforma y que nos guía hacia un destino de paz y prosperidad. Así que, al enfrentar un nuevo día, recordemos que no estamos solos. Estamos guiados, protegidos y amados por una fuerza divina que nunca nos abandona. Querido hermano, hay una reflexión basada en Proverbios capítulo 12, verso 14, que nos dice que las palabras tienen poder. Si constantemente proclamamos negatividad, eso es lo que cosecharemos. Por ello, te animo a empezar cada jornada con una oración positiva. No solo repitiendo palabras, sino sintiéndolas desde lo más profundo de tu ser. Y aunque empieces con una guía de oración como esta, te aliento a que culmines tus momentos de comunión con Dios desde tu propio contexto y realidad. Esta práctica te llevará a experimentar una bendición sin límites en tu vida. En este ajetreado mundo en el que vivimos, donde el peso de las preocupaciones y las cargas diarias pueden abrumarnos, te invito a hacer una pausa y encontrar un refugio en la oración. No importa cuán pesado sientas tu corazón o cuán complejo parezca el camino, siempre hay un espacio sagrado de serenidad y paz esperándote. Al orar, estamos entregando nuestras cargas a alguien más grande que nosotros, confiando en que no estamos solos en nuestras luchas. Así que te animo a liberarte, aunque sea por unos minutos, de esas preocupaciones que te atan y encontrar en la oración un momento de renovación, esperanza y fortaleza. Amado Padre Celestial, la promesa que nos da, Señor, no es solo un consuelo, sino un faro que ilumina nuestra vida, asegurándonos que en nuestras pruebas no estamos solos. Tú, amado Dios, nos has dicho que no enfrentaremos más de lo que podamos soportar y más aún, nos has asegurado una senda de escape para cada desafío. En medio de mis inseguridades, busco con fervor esa senda, esa solución que solo tú puedes brindarme. Necesito esa fortaleza divina para encarar los obstáculos, sabiendo que con tu guía ya estoy en el camino hacia la victoria, sin importar las nubes que ensombrecen mi panorama. Tener fe en ti y en tus promesas divinas no es simplemente una opción, es la clave para mantener el equilibrio en medio del caos. Señor, imploro no solo por bendiciones, sino por una abundancia que desborde cada aspecto de mi vida, que lo que emprenda, lo que toque, florezca y prospere bajo tu mirada. Y en aquellos momentos de aparente escasez, que de manera milagrosa, como hiciste con los panes y los peces, hagas que lo que tengo se multiplique y sea más que suficiente. Señor, reconozco que todo proviene de ti, las riquezas, el universo, cada detalle, cada molécula. En ti encuentro no solo un Dios proveedor, sino un Padre amoroso que sabe lo que necesito antes de que lo pida. Con tu presencia todo es completo. Tu amor es la esencia que deseo en cada rincón de mi vida, el cimiento de mi existencia. Puede que el camino esté lleno de retos y obstáculos, pero sé que estás allí, despejando el camino, convirtiendo mis desiertos en oasis y mis sequías en fuentes inagotables de vida. Proclamo con todo mi ser que este es un día de victoria divina, un día donde cada idea, cada proyecto, sueño que había quedado en el olvido, resurja y florezca por tu intervención divina. Señor, anhelo estar siempre cerca de ti, porque en esa cercanía, mis deseos más profundos y sinceros, hayan eco y respuesta en tu corazón. Señor, con un profundo anhelo, deseo que este día sea bañado en la magnitud de tus bendiciones y que en cada esquina de mi camino pueda detectar la huella de tu dirección divina, que pueda ser testigo de la robustez y el respaldo de tu Espíritu Santo con la certeza en mi corazón de que no hay obstáculo o sombra de duda que eclipse tu majestuosidad y poder. Te suplico que me cubras con tu manto de gracia y benevolencia, de manera que cada fragmento de mi existencia sea testigo de tu amor y tu cuidado, permitiéndome caminar siempre bajo la protección de tu presencia. Te leo esta plegaria en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Amado hermano, si esta reflexión te ha resonado, te invito a darle me gusta y a compartirla en tus redes sociales para que otros también sean inspirados y fortalecidos en su día a día. Suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de futuras reflexiones. Y si estás atravesando un momento complicado y necesitas el respaldo de una comunidad de oración, por favor, comparte tu situación en los comentarios. Juntos llevaremos tus inquietudes al Señor. Muchos ya han compartido sus historias de milagros y respuestas divinas y sabemos que esto es apenas el principio. También, si tienes un testimonio que resalte el poder y amor de Dios en tu vida, no dudes en compartirlo. Es fundamental que celebremos y reconozcamos las maravillas que Dios realiza en nuestras vidas. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para recibir sabiduría. Descubre un gran tesoro que guiará tu senda en momento de confusión y duda. Cada palabra te dirigirá hacia lugares de fe y claridad. Un rayo de luz que encontrarás en mi biblioteca virtual de Amazon.com.